Te voy a hablar acerca de varios elementos que son maravillosos para tu circulación y tu piel. En primer lugar tenemos el aceite de onagra. Contiene ácido linoleico y tiene propiedades antiinflamatorias. Parecido al aceite de onagra nos vamos a encontrar con el aceite de borraja, omega 6 fundamentalmente. Nos va a ayudar en la retención de líquidos, nos va a ayudar muchísimo a reducir la inflamación del vientre con los dolores de espalda, el dolor y lo que es la hinchazón, por ejemplo, de pechos, de testículos, lo que es para las náuseas, dolores de espalda, problemas con la piel. Mejora la elasticidad y la hidratación de la piel porque es un gran compuesto de antioxidantes. El aceite de onagra lo podemos echar en la piel, lo podemos tomar y lo podemos echar en la piel cuando tienes un problema. Si tú tienes un problema de una irritación, tú tienes una inflamación, tienes una rojez, tienes una quemazón, tienes algo en tu piel como puede ser psoriasis o dermatitis, te lo puedes aplicar. También lo podemos aplicar en el cabello, lo que pasa que como son unos aceites que son un poco caros, pues bueno, a lo mejor podemos utilizar otros, pero yo lo recomiendo. Si tú tienes problemas con el cuero cabelludo, aplícatelo. Y si tienes problemas principalmente ese, porque tú dices, oye, es que tengo el cabello... Bueno, con el cabello ya no puedes hacer nada porque con lo que lo tienes que hacer es con la raíz del cabello, ¿no? Pero aún así siempre puedes echarte el aceite en las manos y hacerte un masaje en el cabello y entonces lo que vas a ver es que va a coger como más brillo, ¿no? Y aunque el pelo está muerto realmente, bueno, pues siempre le va a dar un poco de vidilla, aunque sea a nivel estético. El segundo elemento para la circulación y la piel es la mandarina. La mandarina es una fruta, es un cítrico, está muy bien, es muy rico, pero se puede extraer de la cáscara un aceite esencial. Ese aceite esencial nos va a servir, ¿para qué? Es un antiséptico, porque nos va a ayudar con las bacterias y así de esa manera evitar cualquier propagación de alguna infección. Por ejemplo, no te has dado cuenta de que hay veces que te pica la piel, te rascas y después de eso te das cuenta que ahora te pica más, incluso se ha extendido, no solamente en la piel, sino en el cuero cabelludo. Bueno, muy interesante como antiséptico para la piel. También es antiespasmódico, o sea, ya sea a nivel ocular, digestivo, respiratorio, va a ayudarnos a relajar la tensión de nuestros sistemas, de nuestros órganos. Este aceite esencial es depurativo, es sedante y es tónico. Nos lo podemos aplicar en la nariz para respirar, lo podemos utilizar, por ejemplo, en un ambientador y te va a proporcionar esas propiedades antibacterianas, respiratorias, depurativas, sedantes y tónicas. Otro elemento para la piel, para la circulación, es el aloe. Bueno, el aloe vera, bueno, pues, ¿qué te voy a decir yo del aloe vera? Es que se ha hablado tanto del aloe vera que, bueno, poco tengo que decir, ¿no? Bueno, el aloe vera nos va a ayudar con el sistema inmunológico, es una de las cosas que tiene, ¿no? Y además tiene acemanano, que va a estimular a los glóbulos blancos, ¿no? El aloe vera, que es un antibacteriano. Por lo tanto, el aplicarlo en la piel, aplicarlo en la boca, aplicarlo en las mucosas, aplicarlo en los oídos o cualquier otra parte de nuestro cuerpo puede ayudarnos con microorganismos que pueden ser, a lo mejor, patógenos o no deseados, ¿no? Sobre todo, hablamos de heridas, porque cuando una persona tiene una herida, pues esa zona, como está desprotegida, ya no está la piel, que es la que protege, pues el aloe es un gran cicatrizante, no solamente externo, sino también interno, porque ayuda a regenerar las células. Es un gran antiinflamatorio, porque contiene ácido acetilsalicílico. Esto hay personas que no lo sabíais. Nos ayuda a reducir el dolor, la inflamación, en los procesos, por ejemplo, rematoides, artríticos, tendinitis, contusiones, ya no sean personas deportistas o personas, en cualquier persona que puede tener algún tipo de estos problemas, ¿no? Además, el aloe también es muy bueno, porque es un transportador, vamos a llamarlo, ¿no? Transportador, ¿qué quiere decir? Que tú te lo aplicas en la piel y va a ayudar a atravesar lo que es la barrera de la piel, ¿no? Entonces, como es un transportador, si tú a este transportador, que es el aloe, tú le pones otro componente, va a ayudar a que atraviese. Es un rejuvenecedor, por supuesto, ¿no?, porque va a aumentar lo que es la producción de las células fibroplásticas que se encuentran, pues, en la piel, ¿no?, en la dermis, ¿no?, que son las responsables de la formación del colágeno, ¿no? También contiene minerales, contiene potasio, contiene celulosa y nos va a ayudar a que cuando una persona, o sea, cuando tú ves el aloe, si tú ves la pulpa, la pulpa está llena de fibras y, de alguna manera, esas fibras que tiene, que si tú te das cuenta, lo coges y es como moco, ¿no?, eso nos va a ayudar a que si, por ejemplo, tenemos una herida, alguien tiene una herida, pues, se lo puede poner y nos va a ayudar con las plaquetas, nos va a ayudar a que esa zona, donde a lo mejor hay una hemorragia, nos va a ayudar a que, va a contribuir a que las, a ayudar a las plaquetas a que hagan su trabajo mejor y los procesos de cicatrización. Es ideal para el pelo graso, por ejemplo, para el cabello graso, para regenerar las puntas, que se, bueno, pues, nos puede ayudar a la mujer que tiene el pelo largo, que tiene problemas con las puntas, pues, puede ayudarlo porque lo va a hidratar y le va a aportar componentes nutritivos como minerales, pero yo recomiendo para el cabello que se mezcle con otros elementos naturales como puede ser la jojoba, o sea, el aceite de jojoba, el aceite de argán, como puede ser el aceite de almendras, de la rosa mosqueta, por ejemplo, entre otros, ¿no?, y también hay más aceites, se me ocurren esos, ¿no? También el aloe para los dientes, para la boca, ¡buuuh!, es maravilloso, ¿no? Otro elemento que nos podemos encontrar en la naturaleza que nos va a ayudar a mejorar la circulación y la piel. Se llaman betaglucanos y son polisacáridos que son derivados de la destroza o de la glucosa. Tienen una función y es la de formar moléculas de celulosa y de almidones. Estas pueden variar en su estructura, tamaño, textura, viscosidad y están presentes fundamentalmente en cereales. Son componentes que hay que extraer de estas semillas o de estos organismos que nos da la naturaleza, ¿no? Yo, a la hora de decirte, el almidón, pues ya sabes que el almidón, he hablado en otras ocasiones, la capacidad de irritarnos, ¿no?, de irritar nuestro aparato digestivo cuando lo consumimos, ¿no? Pero aquí no estoy hablando del almidón, sino que estamos hablando de los betaglucanos que son polisacáridos que tienen una función de formar moléculas. Tienen la función de formar moléculas, no es almidón, pero sí estamos hablando de polisacáridos. Vamos a decir, betaglucanos a nivel de la piel o cutáneo tiene una función protectora, tiene una función reparadora de la piel y esa protección o esa reparación se extiende no solamente a nivel superficial de la piel, sino también en las capas internas de la dermis y más dentro todavía, protegiéndonos de esa manera, protegiendo los tejidos, sobre todo, protegiendo lo que es la elaboración o fabricación o síntesis de colágeno, fibrina y elastina. Los betaglucanos los podemos aplicar en la piel, pero los betaglucanos también se pueden consumir. Haz de cuenta que son polisacáridos que los puedes consumir en forma de cápsulas, en forma de pastillas y una de las cosas que nos van a ayudar es a nivel, nos van a ayudar muchísimo a nivel de las mucosas y estamos hablando no solamente de mucosas, de lo que es el tubo digestivo, sino también mucosas que son el aparato respiratorio, aparato urinario y aparato reproductor, entre otros. También van más allá, porque nos van a ayudar a nivel general en todos los tejidos. Van a ayudarnos al buen funcionamiento de nuestro organismo y la autoregeneración. Vamos a hablar ahora de un componente que se llama Bolsa de Pastor, muy interesante para la circulación y la piel. Tiene en su composición colina, tiramina, acetilcolina, diosmina, tiene alcaloides como la brusina, vitamina C, tiene taninos, tiene aceites esenciales, flavonoides, saponósidos y un montón de minerales. Bueno, la Bolsa de Pastor es un excelente cicatrizante en lo que es en las heridas de la piel y de la mucosa. Estamos hablando de heridas superficiales, que pueden ser, por ejemplo, cuando una persona tiene un herpes labial o cuando una persona tiene algún tipo de irritación en la boca, por ejemplo, es muy bueno y también, por supuesto, a nivel de piel, no solamente de mucosas. Por ejemplo, tema de hemorroides, es espectacular la Bolsa de Pastor. Entonces, nos va a ayudar, por ejemplo, en la mujer, porque ayuda muchísimo en las mujeres que tienen menstruaciones abundantes, porque va a ayudarnos, o la va a ayudar a ella a regular un poco el periodo. Siempre, vamos a ver, siempre teniendo en cuenta el estilo de vida de esa mujer. Tiene un gran efecto tonificante para, por ejemplo, las personas que tienen hipotensión, que como tienen la tensión baja, están decaídas, no tienen fuerza, no tienen arranque, ¿no? Y es debido a eso, ¿no? Entonces, como es tónico, pues te despeja. Es diurético. Diurético para que puedas ir al baño a hacer pipí mejor. Y es antidiarréico, por lo que nos va a ayudar en la eliminación de esos microorganismos que pueden estar causando, o están en el intestino y están causando esa irritación y esa demanda de agua para poder lavar el intestino. Entonces, la bolsa de pastor puede ayudar a acelerar ese proceso de diarrea. También nos va a ayudar a que las venas, sobre todo las venas, que están dilatadas, por ejemplo, en las personas que tienen en las piernas las venas que están dilatadas y entonces tienen retención de líquido, es un ligero vasoconstrictor, muy eficaz para lo que son varices y hemorroides. Muy interesante. No lo podemos tomar y lo podemos aplicar mezclado, si tenemos bolsa de pastor, si lo conseguimos, normalmente suelen venir ya con cremas nutritivas, o sea, aceitosas, o también nos lo podemos encontrar en cápsulas o en perlas. Te voy a hablar ahora acerca de la boswellia serrata, es muy buena para la circulación y para la piel porque es un antiinflamatorio, es un gran antiinflamatorio y lo pueden tomar las personas que tienen, por ejemplo, úlceras o tienen gastritis, lo pueden tomar, lo pueden utilizar perfectamente porque actúa directamente sobre la inflamación y en la zona donde hay dolor porque ayuda a reducir la inflamación y al reducir la inflamación entonces ya hay menos presión y entonces se reduce el dolor. Muy importante este producto para las articulaciones y lo que es la rigidez matinal que pueden tener algunas personas, ¿no? Va a ayudar a bloquear la fabricación de leucotrienos que son los que están implicados en numerosos problemas o enfermedades inflamatorias, leucotrienos, ayuda a bloquearlos, ¿no? bueno, forman parte de la inmunidad de alguna manera, bueno, pues nos van a ayudar a neutralizarlos y por lo tanto nos ayuda con esa inflamación, reduce el colesterol y los triglicéridos en sangre y en el hígado. Es un sedante suave, la voz huele y a serrata, no te va a dormir, pero también lo que sí es que cuando una persona, por ejemplo, está muy alterada o muy tensa, te puede equilibrar, incluso también podría ayudarnos un poquito cuando vamos a dormir, porque lo que hace es que reduce o relaja lo que son los, un poco a nivel muscular, ¿no? Y a nivel de sistema nervioso autónomo, lo que nos va a ayudar muchísimo, la voz huele y a serrata y a mí me encanta por eso, es para el estrés, para las personas que tienen acelerada la parte del sistema nervioso autónomo que es el sistema simpático. También debido a la, al problema emocional que puede tener una persona debido a las preocupaciones o, por ejemplo, situaciones emocionales en el trabajo o con la familia, ¿no? que luego le repercute a nivel de, en el estómago o le puede repercutir en el intestino y aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que es tema de gastritis, úlceras, problemas digestivos, por ejemplo, enfermedad de Crohn, ¿no? Es muy buena para todo lo que es, para lo que es la colitis y la enfermedad de Crohn, ¿no? Porque son casos de personas que están muy estresadas, o sea, muy en el lado del sistema nervioso simpático. Te voy a hablar acerca del espino blanco. Es muy bueno para la circulación y para la piel porque es rico, rico, rico en flavonoides. Nos va a ayudar, nos va a ayudar muchísimo. Lo hemos escuchado mucho acerca del tema circulatorio, cardiovascular, el tema de las taquicardias, por ejemplo, para la arteriosclerosis, para las migrañas, para los trastornos de tipo nervioso que pueden hacer que te suba la tensión. El espino blanco es muy bueno para estas personas que se les dice que tienen tensión emocional, que su hipertensión, que su presión es alta debido a lo emocional, debido al sistema nervioso autónomo, debido a esa parte simpática, debido a problemas y situaciones que tiene esa persona a nivel emocional. Es un vaso dilatador y entonces, como es un vaso dilatador, pues nos va a ayudar a que las venas, las arterias, pues estén un poco más dilatadas y la circulación vaya mejor. Por lo tanto, al ocurrir eso, ayuda automáticamente a lo que es una hipotensión moderada, pero en caso de que la persona tenga una tensión baja, pues no sería recomendable el espino blanco porque entonces se la puede bajar más todavía, ¿no? Entonces, si una persona tiene que tomar el espino blanco por alguna razón más de inflamación o más dolor, pues entonces ahí tendríamos que combinar con alguna otra planta porque si no te baja la tensión o que la persona esté relajada y ya lo conozca y ya lo sepa. Entonces, ya sabe que le va a relajar. Purifica la sangre, ayuda, es un gran eliminador de ácido úrico y de contaminantes que puede haber en el agua. Una de las cosas que hace es que aumenta la capacidad de los glóbulos rojos para retener el oxígeno. Entonces, nos va a ayudar a oxigenar. Entonces, a nivel deportivo es muy bueno y, por ejemplo, nos va a ayudar a las personas que están tomando psicofármacos, estas drogas psiquiátricas, va a ayudar muchísimo a estas personas para, en el proceso de reducción o deshabituación de estas drogas psiquiátricas tan peligrosas, ¿no? También tiene una leve acción antitusiva, o sea, para la tos y también para la fiebre porque despeja las vías respiratorias, ¿no? Y de esa manera pues puede ayudar a que el sistema inmunológico trabaje mejor y haga mejor, cumpla su función antes y por eso disminuye la fiebre. Ahora, te voy a hablar del abeto rojo. Es un gran antiinflamatorio, un gran espectorante, antiséptico y desodorante. Entonces, para todo lo que es la tos, los resfriados y ahora te voy a hablar acerca de la galluva, que es un fruto de la naturaleza maravilloso y que se utiliza y se puede utilizar para las heridas, las úlceras que hay en la piel o en la boca o incluso en la córnea, blefaritis, conjuntivitis, faringitis, dermatitis, eritemas, picor, a nivel vulvovaginal, nos va a ayudar muchísimo porque ayuda a desinfectar las vías urinarias. Parece ser que es un gran antibacteriano en lo que es en el equilibrio de una bacteria que causa, por ejemplo, infecciones de orina, que es la E. coli. Además, es diurético, nos va a ayudar a orinar mejor, nos va a ayudar como sedante a nivel renal, como antiinflamatorio y fíjate que la galluva, aparte de muchísimas cosas, se utiliza para o viene muy bien para la próstata, para la inflamación de próstata, para la hipertrofia prostática, es muy interesante, ¿no? porque tiene, por un lado, lo que es la parte antiinflamatoria y tiene, por otra parte, la parte diurética y desinfectante, o sea, antibacteriana. Por lo tanto, nos va a venir bien, como digo, no solamente a nivel de próstata, sino a nivel general. Te voy a hablar acerca de la manzanilla como elemento de la naturaleza para mejorar la piel y la circulación. La manzanilla es una flor, es una flor pequeñita, es blanca y amarilla. Podemos tener, la manzanilla, la podemos tener dulce o amarga. en mi pueblo está lleno de manzanilla amarga. Se dice que la manzanilla amarga es la más potente y la más poderosa y que ayuda muchísimo, por ejemplo, a nivel hepático y que la manzanilla dulce es más para el consumo, que es más suave, más floja, con menos propiedades, que también las tiene, que también las tiene, pero que no es como la amarga. La manzanilla es un antiinflamatorio natural y un antiséptico espectacular. Nos va a ayudar, por ejemplo, con eczemas, con las hemorroides, nos ayuda con la cicatrización, nos va a ayudar muchísimo a hacer, ponérnoslas en un paño húmedo y ponérnoslo en los ojos cuando tenemos ojeras. Se utiliza como colirio ocular, es un antimicrobiano, antifúngico, nos va a ayudar con muchos problemas digestivos y es un diurético suave. Nos tranquiliza la manzanilla, nos calma, se utiliza mucho para la irritabilidad, pero también, aparte de que nos calme y nos ayude para la ansiedad, también nos ayuda cuando estamos tristes, cuando estamos así, bajos de ánimo. También va a ayudar a facilitar la menstruación y ayuda a eliminar las molestias de la regla. Calma, si tú tienes heridas o tienes picor, eczemas, hay personas que tienen, por ejemplo, herpes fóster, la culebrilla en alguna parte de su cuerpo, bueno, porque tiene las defensas bajas, yo les recomiendo lo primero, que se haga una infusión de manzanilla concentrada, que la haga bien concentrada y si es amarga, mejor, y que luego empape un paño y que se lo ponga en la zona donde tiene esa irritación o ese eczema. La manzanilla es muy interesante el tomarla en el día a día porque nos va a ayudar con la gota, o sea, nos ayuda con el ácido úrico y con la artritis, la artrosis, el asma, nos ayuda muchísimo a nivel de articulaciones y a nivel de músculos porque los cristales de ácido úrico y cristales de calcio no solamente nos los vamos a encontrar en los filtros de nuestro cuerpo sino y nos lo vamos a encontrar en las articulaciones y en los músculos y en los tendones de nuestro cuerpo. Son pequeños cristalitos que se clavan y que pinchan para el asma para todo lo que es respiratorio el EPOC que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede ayudar muchísimo nos puede ayudar muchísimo para los procesos gripales cuando estamos resfriados bueno, bueno la manzanilla es un gran producto pero cuando tú tomes manzanilla no utilices una bolsita utiliza varias bolsitas. Vamos a hablar ahora acerca de un fruto que es muy bueno para la circulación y para la piel se llama membrillo el membrillo es un árbol que nos va a dar un fruto que es que cuando tú lo ves dices ¿y esto qué es? parece una pera pero es como una pera muy gorda bueno pues eso es el membrillo es muy útil para muchas cosas porque el membrillo aparte de de vitaminas y flavonoides una de las cosas que nos va a dar es mucha fibra por lo tanto se puede considerar que es un producto vamos a llamarlo como prebiótico entonces nos va a ayudar con la gastritis con los problemas de estómago de esófago y el estreñimiento obviamente porque es una fibra que esa fibra cuando la introduces en tu organismo se infla de agua como las fibras y es una fibra muy especial la del membrillo muy especial porque se convierte en un gel y nos va a ayudar muchísimo con por ejemplo con la tos seca con la inflamación en la boca y en las encías como es fibra pues nos va a ayudar a ir al baño o sea va a tener ese efecto o esa ayuda de ese gel que se forma para ir al baño por lo tanto también nos va a ayudar a recuperar un intestino que esté dañado por antibióticos por ejemplo personas que han tomado antibióticos corticoides anticonceptivos antidepresivos pues nos va a ayudar muchísimo porque tiene un efecto masajeador suave es una fibra que a mí me recuerda un poco el membrillo al agar agar un poco va por ahí entonces tiene un efecto astringente también porque absorbe mucho tóxico del intestino y todo eso nos va a ayudar a que al estar mejor el intestino fíjate trabajando desde el aparato digestivo nos va a ayudar con procesos antiinflamatorios internos porque va a ayudar a que la pared del intestino si hay permeabilidad intestinal reducirla por lo tanto muchos procesos antiinflamatorios que son debidos a la activación del sistema inmunológico se van a reducir por lo tanto vamos a contaminar menos luego el membrillo lo podemos utilizar en todos estos aspectos pero también a nivel de la piel porque nos va a ayudar también me recuerda un poquito al aloe nos va a ayudar porque es muy suave para la piel es un gran suavizante para la piel muchas veces yo pienso es que también se podía utilizar podíamos utilizarlo para lavar la ropa pero bueno sería un desperdicio también pero se podría hacer bueno es muy suavizante es muy hidratante es un gran protector y lo podemos utilizar siempre que queramos y las veces que queramos y sobre todo para los niños para los bebés para la irritación el membrillo es espectacular para la piel del bebé y es espectacular para el aparato digestivo del bebé cuando tienen ese estreñimiento que tienen esos gases es bueno es maravilloso pues ahora de lo que te voy a hablar es de la vara de oro es una planta muy buena para la circulación y para tu piel tiene muchos principios activos entre ellos saponósidos y taninos aparte de otros que no vamos a entrar en los nombres porque son nombres muy raros pero es muy bueno para las úlceras cutáneas muy bueno para las heridas para eczemas forúnculos para los granos para los hongros la vara de oro es espectacular te puedes hacer enjuagues para las llagas heridas actas bucales hay veces que hay personas que dicen oye es que parece ser que tengo algo aquí en la boca tengo picor tengo inflamación de las encías tengo hongos o candidiasis vara de oro es es astringente es antiinflamatorio y en otros países de Europa por ejemplo se utiliza muchísimo como antimicrobiano y para el catarro nos va a ayudar a reducir el ácido úrico en sangre y en los tejidos pero siempre y cuando dejemos de comer esas cosas que llevan ácido úrico ¿no? favorece la eliminación de piedras que tengamos en los riñones si tenemos cálculos en los riñones la vara de oro es muy buena para ello muy buena también mantiene la salud de la próstata cuando la combinamos por ejemplo con la galluba que ya he hablado de ella o por ejemplo el arándano o con la raíz de la echinacea y también la vara de oro es antidiarreica ¿por qué? porque es antimicrobiana ayuda a depurar a eliminar los microbios o las sustancias perdón los microorganismos que hay en el intestino con las sustancias que generan y también nos ayuda por ejemplo con el tema del acné la vara de oro la podemos tomar y la vara de oro la podemos aplicar en la piel espero que te haya servido que te ayude y nos vemos en otra muchas gracias gracias